Bienvenidos a la charla de la pirámide del testing. Lo primero de todo, muchas gracias a la organización por montar este evento con cuatro tracks, por tratarnos a nosotros, a los speakers también. Muchas gracias a los patrocinadores por hacer posible el evento y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, porque levantarse aquí temprano, un viernes, a ocho de la mañana, habiendo un montón de charlas interesantes, están los codeliers ahí al lado, que cuentan cosas súper chulas, a haber elegido la pirámide del testing y escucharme a mí. Yo espero que pasemos un rato divertido, entretenido y que aprendamos algo. Lo intentaremos. Bueno, más o menos por entrar. ¿Quién de aquí hace test? Bueno, test automático, obviamente. ¿Los tenéis dentro de un pipeline de entrega continua? Sí. Sí. Y hacéis un montón de tipos de test, unitarios, de integración. Habéis escuchado hablar de la pirámide y la pregunta es, ¿y si no siempre es una pirámide? ¿Y si no es una pirámide, eso no funciona bien? ¿Y si es un diamante? ¿Y si tengo muchos test de UI y aquello es como un helado, esto es bueno o no? Pues vamos a ver que hay distintos puntos de vista, cuando tenemos un proyecto de software, de cómo podemos afrontar los test y cómo tener test unitarios de integración y end-to-end, cómo podemos combinarlos para, dependiendo del contexto, tener un retorno de inversión. Entonces, antes que nada me presento, soy yo y mi hija, Itana. Me llamo Jesús. Yo estudié en Sevilla, ingeniero de informática. Me vine a Madrid y he estado trabajando siempre en empresas de productos. Estuve en coches.com, estuve en BP o Privalia y ahora estoy en dos planes. La marca en España es Doctoralia. Si buscáis un médico cerca vuestra, Doctoralia es un sitio estupendo. Bueno, aparte de trabajar y estas cosas, pues me gusta compartir con la comunidad, en Twitter, en el blog. Antes decía que escribía en un blog, ahora escribo poco. Bueno, también invierto un poco de tiempo en organizar full-estad Sevilla. Es un mitad en Sevilla, nos reunimos mensualmente. Si alguno quiere animarse a dar una charla en Sevilla, que me coja por aquí y me escriba, porque siempre estamos buscando gente. Y Sevilla es precioso, si os acercáis, no dudéis en dar un toque. Bueno, no me enrollo mal. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer una introducción, básicamente por tener un lenguaje común, que es un test, qué beneficios tienen estos dos test automáticos, qué tipos de test hay, unidad de integración, los testing, porque eso nos va a dar unas bases para la hora de empezar a hablar de estrategias de testing. De Pyramid, de Diamond, de Honeycomb, de Trophy, de Ice Cream, de distintas maneras de cómo pintan los test, modelos mentales, y al final por una serie de conclusiones en base a esas estrategias, de por qué unas son mejores o por qué otras son peores o menos buenas en vez de peores. Y antes de seguir, pues es la primera charla del día, de la cómic. Seguro que todos venimos con un montón de hambre y de ganas de aprender cosas. Es una charla de principiantes, no voy a contar nada nuevo seguramente. Entonces, eso. La idea es que vamos a hablar un poco de testing, vamos a ver cómo combinar los distintos test y lo único que a mí me gustaría que nos llevasen o todo es la idea de que los test, lo único que nos proporciona es una red de seguridad frente a cambio. Ese cambio puede ser una nueva feature, ese cambio puede ser un bug, ese cambio puede ser un refactor, lo que queramos. Y nos pagan por hacer test, por escribir códigos, pues lo más importante es que ese tiempo que estamos invirtiendo y ese esfuerzo tenga un retorno de inversión. Porque no siempre llenarlo todo de test unitario va a ser lo mejor. Porque tú te debes a cobrar la nómina y tienes que invertir ese tiempo en lo mejor, de la mejor manera posible. Bueno, y ya no me enrollo más y vamos a hablar un poco de sentar estas pequeñas bases de qué es un test y estas cosas. Al final, un test es un proceso que permite confirmar que un software funciona. No hay más que eso. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un formulario de registro, el típico formulario con su email, su password, sus cosas. Da un formulario, yo relleno el formulario de registro, le doy al botón de enviar y eso al final lo que acaba es un registro en la base de datos con un nuevo usuario y un email de bienvenida, de bienvenida a Australia o algo así. Pues básicamente, ¿qué es el test? Es el proceso de evaluar ese software, tu formulario, de una manera automática y verificar que cuando has terminado o cuando se termina de realizar esa acción de registrarte, la aplicación hace lo que debe. Entonces, lo guay de los tests y de estas cosas es que los tests se pueden repetir, entonces se pueden paralelizar, se pueden meter en un pilot de despliegue, vamos a ver estas cosas de los pilotes de despliegue y eso. Dice, bueno, pero aparte, sí, mucho testing, pero... De una manera más filosófica, si lo queremos llamar así, cuando creamos software, nosotros lo que estamos haciendo es que confiamos en que ACA es lo que tiene que hacer. Entonces, es evidente que lo que necesitamos es ganar esa confianza en el que el código escrito de ese formulario de verdad hace. Esa confianza, de la única manera que se gana, es haciendo test. Si yo uso test y testeo, gano confianza, me siento más feliz, duermo mejor, no tengo que estar nochada porque me ha llamado alguien al teléfono por alguna cosa. Entonces, las características básicas de un test. Nos da confianza, nos da feedback, en plan de, es algo que es un trozo de código más, ese test es un trozo de código que nos da feedback, que es rápido, que es repetible, que es confiable, que no depende de una persona humana y a la larga nos acaba facilitando el mantenimiento, que por eso es por lo que hacemos test, porque nos facilita ese mantenimiento que es una de las cosas que siempre se ha pasado por alto de hacer test. A la larga, eso es mucho mejor. Entonces, guay, los test automáticos nos ayudan. Y esa confianza, pues podemos, está guay, pero al final esto va de dinero. ¿Por qué va de dinero? Porque el software es esencial en nuestro día a día. Básicamente, todo vive rodeado de software y como personas que nos ganamos la vida escribiendo código, las empresas tienen que mantener ese ritmo de sacar nuevas features. Y para mantener ese ritmo, lo mejor es intentar ir a algo que se llama despliegue continuo, integración continua. Entonces, yo tengo mi código, ese formulario, tengo unos test, valido que ese código pasa a los test, proveo de una infraestructura, la base de datos, despliego el código y hago más test en producción. Porque, hombre, yo lo he hecho antes, pero al final también es importante. Básicamente, por saber que de verdad eso funciona. Eso que he hecho funciona. Por eso, la entrega continua es la práctica de asegurar la calidad en todo el ciclo debido del software. y el camino a automatizar toda la construcción de los test, la infraestructura y demás, es el camino a seguir. Bueno. Os voy a contar una historia de un programador llamado Jesus. Todo parecido a la realidad, es pura afición. Jesus acaba de entrar en una nueva empresa. Junior acaba de empezar. y está interesado en estas nuevas prácticas, ha leído algún blog y tal. Y tuvo una asignatura de la carrera, que la calidad es importante, el aseguramiento de la calidad y tal. Pero al final, esto del testing y tal suena algo abstracto. Hay que ver cómo... Hay que probar, el testing es importante, pero está un poco lío. Entonces, Jesus empieza a leer cosas sobre test unitario, sobre herramientas como Selenium, que grabas la pantalla, y es como, esto está guay, a ver cómo le podemos dar un poco de historia. Bueno. Dejamos a Jesus al lado y vamos a lo básico. Los tipos de test. Hay un montón de tipos de test. Tenemos un montón de test automáticos. Test unitario, de integración, en tu end. Y si nos ponemos a hablar aquí y pregunto qué es un test unitario, seguro que saben tres, cuatro, cinco definiciones distintas. Entonces, la idea es, antes de ponernos a ver estrategia de testing, definir un poco qué es esto de los test unitarios y de integración y tal. Aparte de estos tres tipos, hay un montón de aceptación. Test de carga, test de estrés, test de seguridad, screenshot testing, pero vamos a sentarnos en estos tres. Los tres unitarios de integración y de end-to-end. Según el, buscando información, los de testing de Google define cómo los unitarios son pequeños, los de integración son medianos y los de end-to-end son grandes. Así, ¿eh? Tampoco es... Entonces, bueno, pequeños, medianos y grandes, vamos a darle un poco más de sentido a esto. ¿Qué significa que un test... Vamos a hablar de los test unitarios, ¿no? ¿Qué significa que un test es pequeño? Un test unitario es pequeño. Básicamente que es un test muy rápido. Llamémoslo de una manera, ¿eh? Un test unitario es, yo no necesito de buguear para saber por qué falla. Porque prueba algo muy pequeño, un if, una condición, que yo no sé a vosotros, pero a mí los mayores bugs es porque la condición de if no iba bien y la lié, que era mayor que cero en vez de mayor o igual y suele pasar. Entonces, los test unitarios, pues lo que tenemos es que son repetibles, se validan por sí solos, son exhaustivos o prueban el código muy de cerca. Y una de las cosas guay de los test unitarios es que si somos capaces de testear nuestro software unitariamente, vamos a suponer que el software está bien o tiene calidad. O al menos puedo cambiar una parte por otra y, no sé, da pie a que el resto de capas de test, de integración en Twain, sean más fáciles de hacer si somos capaces de testear unitariamente. Bueno. Bueno, los test de integración. Pues los test de integración es verificar que tengo dos módulos y que la comunicación entre esos dos módulos, ese intercambio de información, funcione. Básicamente, nuestro formulario del principio, la historia del formulario, es que tiene que validar los datos, el nombre, el email, tal, tiene que guardar la base de datos y mandar un email. Pues el test de integración es que esas tres partes de validar, guardar y enviar email, se comuniquen entre sí, funcionan, que los datos que le paso a validar funcionan, que los que paso a guardar funcionan, que la base de datos funciona, es como guay. El test de integración es el encargado de verificar que todo ese servicio funciona bien. Entonces, ya tenemos los test unitarios de integración y un poquito, lo peor de esto es que si un test de integración falla, pues no es tan fino como el unitario que sabe en qué línea ha fallado, ha fallado, pero puede ser porque la base de datos y la conexión no va bien o porque he mandado un email, pero ahora no lo manda, no sé, cosas así. Entonces, por eso tenemos los test en tu end. los test en tu end simulan que yo soy un usuario genuino de la aplicación y simulo las aplicaciones. Herramientas como Selenium, yo soy old school, a lo mismo ahora hay cosas más guay. Porque llegados desde aquí ya hemos demostrado con los unitarios que los if y los bucles van finos, que ya funcionan. Hemos comprobado que los contratos son compatibles y lo que nos queda por probar es desde la perspectiva de usuario. Si hemos configurado ese YAML o esa XML en el framework que hace que cuando hago la petición HTTP todo encaje y termine funcionando y una de las características que tienen estos test es que son guay porque lo prueban todos de punta a punta pero son mucho más costosos porque tardan mucho más en ejecutarse y el mantenimiento es mucho más alto. Entonces las pruebas en TUEN son útiles y veremos que se pueden usar para un montón de para un montón de cosas pero dependiendo del contexto vale y ahora ¿cómo funciona todo esto? Hemos hablado de unitarios de integración en TUEN vaya chapa me está pegando el colega este de Sevilla y encima no lo entiendo los test al final no se realizan de manera aislada tú voy a decir sino que tú eliges una estrategia u otra dependiendo del contexto en el que te mueves dependiendo de tu empresa del tipo de producto si es una web si es una mobile app si es un dispositivo escada que lo mandas allí a los molinos de viento volviendo a los orígenes si lo que queremos es ganar confianza porque de eso trataban los test pues ¿cómo combinar esos test para ganar esa confianza? son las estrategias de testing y es lo que vamos a ver ahora bueno nuestro amigo Jesus ya es programmer ya subió cosas a producción la ha liado un poco pero tampoco eso del testing lo maneja bien ya sabe la diferencia entre los distintos tipos de testing ya más o menos va bien pero es como yo sigo subiendo a producción y sigue habiendo fallos esto ¿por qué? algo como si yo estoy haciendo muchos test unitarios ¿por qué esto no funciona si es cuando subo a producción? ¿por qué algo va mal? ah, por cierto todas las imágenes son de Ramona son súper chulas porque toda la información está cogida de WebDev de varios artículos y ella dibuja estas cosas la verdad es que son chulos esto es creo que es un meme en la foto tiene un montón de dibujos súper chulos bueno parte del disclaimer vale yo tengo test de integración y me repito mucho y tengo tengo test unitarios ¿no? eso cierra el pestillo y cierra la puerta pero joder no va bien entonces los test como hemos comentado son o nos dan un arnés de seguridad como cuando vamos a escalar o el cinturón de seguridad y como vemos en el GIF puede que tengan muchos unitarios pero que la aplicación siga sin funcionar entonces las estrategias de testing se basan en encontrar ese balance entre que distintos tipos de test podemos usar vale en la antes de ponernos a charlar sobre las estrategias que es lo que hemos venido todos un poco de contexto ¿por qué elijo una estrategia a otra? ¿por qué voy a elegir una de las que vamos a ver a otra? al final va a depender del contexto si es una mobile web una mobile app una web si el proyecto es nuevo de cero el equipo si el equipo está acostumbrado a hacer test si no el dinero que hay en la empresa eso es importante porque si estoy en una startup que tiene de runway de tiempo de vida o de dinero en la caja para tres meses a lo mejor los test vamos a tirar para adelante a ver si luego pagamos nómina que dentro de tres meses también me pasa la hipoteca por eso lo importante es tener claro cuál es el retorno de inversión que vamos a hacer con los test si no tenemos claro ese retorno porque al final el software es dinero y las nóminas y tal no vamos a ser capaces nosotras de ver cuál estrategia de testing es mejor o no entonces antes de comenzar con cualquier estrategia de testing lo que hay que tener claro son los objetivos los objetivos son quiero ganar confianza y conozco el contexto en el que quiero ganar confianza con el negocio conozco el tipo de aplicación conozco el equipo y entonces basado en esas dos premisas somos capaces de elegir una estrategia u otra y the more your tests resumen the way your software is used the more confidence they can give you básicamente lo que dice Ken Ken C.dot que es de expert es que cuanto más se parezcan los tests a la forma en la que se utiliza el software más confianza que es de lo que estamos hablando aquí creo que es la vez en mi vida que más he dicho confianza en una hora seguida básicamente esta frase lo que en vez en un artículo que está enlazado al final en la referencia describe que ese aumento de confianza en las pruebas viene dado porque porque te acercan más a la manera en la que los usuarios usan tu aplicación si tus usuarios usan la aplicación tocando botones pues cuanto más te acerques a eso más podrás confiar en que los resultados de las pruebas son válidos y cuando tienes que dejar de testear porque llegar al 100% de cobertura o tenerlo todo testeado quizás no es no es el objetivo final quizás hay un objetivo antes entonces bueno el contexto lo tenemos claro los tres tipos de test no me enrollo más las estrategias de testing los modelos estos de testing no es ciencia no es nada del otro mundo son unos modelos mentales que sirven como base para tener conversaciones en los equipos porque yo no sé al menos yo trabajo con más personas alrededor y tenemos que ponernos de acuerdo en un idioma común y una manera de mantener estas conversaciones que hacemos con nuestro contexto y tal es tener unos modelos mentales modelo mental ya me sé un dibujito soy capaz de dibujar y quizás no me exprese bien pero con el dibujo todos podemos llegar a entendernos un poco mejor y al final estas estrategias son la herramienta que nos va a ayudar a tener esa conversación porque al final todos somos un equipo tenemos el objetivo que hemos hablado antes tenemos las necesidades de una nueva feature y como la testeamos como la hacemos vamos a hacer un dibujito y vamos a dibujar un esquema y vamos a tirar para adelante a ver si somos capaces de sacar esta nueva feature que es de lo que al final se trata bueno empezamos con el primer modelo ¿no? la pirámide pues aquí la conocéis no voy a contar de nuevo la pirámide es del 2009 estamos en 2024 el año es la creó o la ideó Mike Cohn en el libro de Succeeding with Agile y la popularizó Ken Beck Martin Fowler perdón básicamente estos son tres capas desde unitario de integración y en tu web en la base son las unitarias que hemos dicho que son rápidas en la capa intermedia de integración que la velocidad en media es aceptable y en el pico los test en tu web pero ¿qué quiere decir este dibujo? porque este dibujo al final representa algo este dibujo es la en la base de la pirámide lo que tenemos es la cantidad de test cuanto más grande sea esa base más test tenemos y hacia arriba o hacia abajo es si nos vamos hacia arriba es en coste cuanto más arriba más costosos son esos test un test en tu web es mucho más costoso que unos unitarios y la confianza que te dan si tú tienes siete test en tu web y van fino eso tu software va a funcionar un montón a lo mejor tienes siete mil unitarios y tu software falla ya lo hemos visto en el en el GIF pues esa la manera de la que Martin Fowler habla de la pirámide de Econ es que cada nivel te da un detalle diferente y cuanto más arriba estés de la pirámide menos test deberías de hacer claro el problema es que este dibujito es un poco simplista ¿cuántos test son bueno mil setecientos esa simplicidad es un poco compleja y hay que cogerla con pinzas pero como regla general para empezar a charlar nos puede servir ¿cuántos test unitarios tenemos? ¿tenemos suficientes para tener esa confianza? ¿no? claro pero como hemos hablado escribir test es una inversión Guillermo el CEO de Bercel dice write test not too many mostly integration y es como escribir test es una inversión y como cualquier inversión debe evaluarse en los términos de rendimiento ¿cuánto me está dando a mí en rendimiento esa cantidad de test que tengo? y el no demasiado es la clave no hay que escribir demasiado test y lo pongo con un ejemplo de Google en el libro de ese red de Google ellos puede parecer normal que yo diga yo quiero una confiabilidad del 100% quiero tenerlo todo testeado y que nunca falle pues hasta cierto punto llega un momento hay un punto en el que aumentar más esa confiabilidad y esos test hace que sea el servicio mucho peor mucho peor para los usuarios ¿por qué? porque toda esa cantidad de test y de infraestructura que tienes que tener para esa 100% de confiabilidad lo que te limita muchísimo es la capacidad de sacar features porque si tienes que testearla de tanta manera eso no va rápido los usuarios al final se mudan a otro sitio o prefieren no usar sus aplicaciones entonces no hay que llegar a ese 100% de confiabilidad pero hay que tener una alta por ello los test de integración son buenos nos dan confiabilidad y no son tan difíciles de montar como los en to end entonces vámonos a un diamante un diamante es como llamémosla evolución de la pirámide esta evolución seguimos teniendo tres capas unitarios de integración y en to end pero tenemos mucho menos unitarios nos pasamos en tener varios de integración este modelo yo lo he usado bastante en software legacy ¿por qué? porque en software legacy tienes una app que eso lo escribió alguien o lo escribí yo hace tres meses suele pasar cuando haces blame y al final no eres capaz de testear unitariamente porque no sabes o porque eso no se puede pues haces test de integración y no son malos y funcionan bien y te salvan el hecho de de sacar nuevas features sin que eso se tarde mucho porque el final de lo que se trata es de de tener esa arnés de seguridad que nos dé de confianza para sacar nuevas features de producción vale ya tenemos el siguiente ¿cómo le seguimos dando una vuelta a esto? pues honeycomb es de spotify así que tomarlo con cuidado tiene un tiene un post muy bueno el de esto de spotify porque ellos trabajan con microservicios tienen 100 ciento y pico microservicios que se hablan entre ellos esta honeycomb panal de abeja creo que es en inglés creo que es en español las historias que tiene los mismos tres capas de test donde la parte de abajo son casi siempre detalles de implementación algo minúsculo lo del medio son los test de integración los que van con la base de datos y tal y la parte de arriba es comunicación con otros servicios quizás sea algo abstracto vamos a poner un ejemplo yo tengo un endpoint vale el test que ponen en el post de spotify es que yo tengo un endpoint que obtiene datos de la base de datos para sacar estadísticas por ejemplo ¿cómo sería un test de esto de integración de spotify? pues usando una herramienta tipo test container yo levanto una base de datos la relleno con datos vale ya tengo el setup y ahora hago mi test el test que es llamo al endpoint y me devuelve datos valido que esos datos van bien y al final en el tear down del test borro la base de datos y lo borro todo muy bien tengo confiabilidad al 100% en que eso funciona y que somos capaces de de subir nuevas cosas a la producción cuando trabajamos en un entorno de microservicios lo más importante es que la resiliencia o que si tu microservicio se cae no afecta al resto y al revés si hay otro caído que no afecte al tuyo pues haciendo estos test de integración y validando esa comunicación es como podemos llegar a esa confiabilidad vale pero que es lo que pasa que tu puedes tirar un cubo de pintura contra una pared y la pared está pintada pero cuando te acercas hay detalles que no están pintados y quizás esa la estrategia de testing que cojamos tiene que ser consecuente con el contexto lo hemos estado hablando entonces quizás en vez de tirar un cubo contra la pared hay que coger una brochita y perfilar algunas cosas y aquí hablamos de PHP yo trabajo en PHP cuando tu sumas dos números o dos flores pues quizás no te de el resultado que tu esperas o no utilizamos las cosas bien entonces para eso Ken C.Dot fue el que popularizó este tipo es que es el testing tipo trofeo la estrategia tipo trofeo que se basa en que seguimos teniendo las tres mismas cosas unitario de integración y de UI y añadimos una capa más de estático ¿qué es estático? pues un linter PHP y demás herramientas de análisis que van a validar que no validan nada en nuestro negocio pero si validan el código con el que se hace con el que se con el que se explica la aplicación con el que interactúan los usuarios pues ah y desde abajo lo que comenta Ken en el post es que abajo está solucionando problemas simples como hemos hablado el problema simple es unir y arriba es problemas mucho más complejos cuanto más subas en el trofeo más complejo más complejo es que la base de datos no está bien o el UI no soy capaz de hacer foco en un campo para que se rellene cosas así guay hablando de UI súper chula la aplicación imaginemos que tenemos una aplicación que hace un montón de cosas como es para reservar si tiene un cine o algo así que el componente UX UI es súper importante y que tenemos que ser pixel ir a pixel perfect eso se tiene que ver bien no sé si habéis comprado entrada hacer clic en el asiento en el que te quieres sentar hostia entonces para eso tenemos el Icecon la estrategia de Icecon básicamente es la pirámide invertida y se basa sobre todo en el UI en la interfaz de usuario mucha gente puede decir que es un antipater podría serlo pero es que depende del contexto si tú estás en una aplicación donde las sillas para sentarte se tienen que ver bien pues que se tienen que ver bien y ese es el requisito de negocio da igual que tengas muchos test unitarios quizás la aplicación sea tan tonta como que solo te tiene que mostrar la silla tan tonta entre comillas entonces estas esto te sirve para tener conversaciones porque quizás vamos a al ejemplo contrario en vez de tener tan centrado en UI es una aplicación web normal y tenemos un montón de end to end que son lentos y que yo no los voy a ejecutar 10 minutos aquí me he tomado el cuarto café esperando a que esto termine pues quizás esa no sea la mejor estrategia hay que darle una vuelta bueno y cuál es mejor con cuál me quedé votamos le montamos la mano pues todas tienen sus pros y sus contras y el mayor desafío es ser capaz de encontrar cuál es la que de verdad genera confianza entonces la respuesta depende la estrategia que vamos a elegir o que tenemos nos da confianza nos da feedback rápido nos facilita el mantenimiento es decir tenemos test tal y con la estrategia esta de testing somos capaces de tener un lenguaje común para ser capaces de charlar con los compis y decir oye pues aquí habría que hacer esto de otra manera el ROI que tenemos es el adecuado porque al final en vez de no nos distraemos en cuántos test tengo sino en si de verdad me están aportando o no bueno Jesus ya estaba olvidado ya es programador buenas prácticas ya sabe de estrategias de testing pero ¿cuál cogemos? ¿cómo va esto de dónde estoy? ¿a dónde voy? estas cosas bueno pues Roman Sandler tiene una tiene una charla bastante interesante de testing pyramid makes mistakes little sense ¿qué puedo usar en vez de la pirámide? y lo que habla es de un cuadrante como esto donde vale yo puedo usar la estrategia de testing que quiera pero a lo largo del tiempo ¿hacia dónde voy? hacia lo guay es ir hacia arriba a la izquierda que es confianza alta y esfuerzo bajo cuando empiece un proyecto el proyecto está vacío estoy aquí porque no tengo confianza porque no subí a producción y porque añadir un nuevo trozo de código es súper fácil ¿qué pasa? que nosotros empezamos a hacer código sin test y nos vamos yendo hacia la derecha y o sea lo mismo habría que subir un poco hacia arriba entonces con la esta matriz lo que somos capaces de ver es dónde estamos hacia dónde queremos ir y si de verdad merece la pena el esfuerzo de seguir haciendo test o estamos cómodos con lo que estamos porque como comentamos al principio great test not too many mostly integration hay que escribir mucho y aparte del test pues hemos visto que hay otras herramientas como PHPStan o análisis estático también podemos probar en producción tú usas FeatureFlag yo he probado bueno yo seguro que todos hemos probado en producción usando FeatureFlag o tirando el código a producción y si falla pues falla tampoco pasa nada entonces ¿de qué se trata de esto? de tener una herramienta que nos sirva para iterar para ver dónde estamos a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer y analizar si el contexto ha cambiado es decir ahora ya tengo más dinero en el banco hay una ronda pues vamos a invertir en test coño vamos a hacer algo en condiciones y la matriz lo que nos da es esa capacidad de tener una conversación vale pues resumen rapidísimo la pirámide de testing es la clásica super guay ya hemos leído sobre eso la parte del diamante es que no hago tantos testes unitarios hago más de integración el panal de abeja es que si hago microservicio pues tiene claro es que eso se puede los microservicios se pueden testear de esta manera el trofeo el resumen es si tengo código interpretado o qué herramientas tengo que me provean a mí de más confianza que no sea antes análisis estático incluso cosas así y screenshot testing iScreen o screenshot testing que se puede hacer una captura de pantalla de lo que estamos haciendo del código en producción nosotros hacemos cambios y hacemos otra captura de pantalla y las comparamos ¿son iguales? eso ha funcionado puedo seguir para adelante y los test funcionan entonces básicamente estos son los test y las conclusiones que a mí yo me he llevado haciendo esta charla espero que alguno se lleve algo parecido es que los test van de confianza he repetido un montón de veces esa palabra hoy hay que hablar con el equipo de retorno de inversión porque al final de eso se trata de cuántos test queremos hacer o no cuántos o si estamos cómodos con los test que tenemos o no en qué contexto estamos en el equipo en el producto en en general el contexto el contexto de la empresa y que no solo hay test que hay herramientas de análisis estático que hay feature flash que yo puedo subir a producción y solo abrir esa nueva feature para algunos usuarios y que todas estas herramientas y en la matriz del final lo que nos dan son herramientas para tener conversaciones y al final establecer expectativas porque cuando trabajamos en equipo lo más difícil es establecer expectativas tú sabes dónde estás y tú quieres que todo el mundo esté en el mismo sitio entonces pues Jesus ya tiene todas estas cosas programador ya sabe testing ya ya sabe hablar de retorno de inversión sabe hablar de dinero de cosas de cosas importantes o al menos que preocupan a todo el mundo y tiene la sabe qué testing es importante sabe los tipos de test las estrategias y ya tiene confianza pues se acabó adelante perdona que sea malo una pregunta test de rendimiento test de accesibilidad y test de API ¿dónde entrarían? pues es la estrategia que quieras seguir y en cuanto importante sea eso para tu negocio a Vueling por ejemplo al salir los periódicos le han puesto una multa porque la web no es accesible pues hay que meterlos en tu en tu estrategia ¿por qué? porque es importante como hemos dicho depende del contexto si el contexto es que estoy en una startup y tengo que tirar código lo mismo la accesibilidad no va bien y el rendimiento pues tampoco es importante porque somos cuatro entrando aquí mi madre y tres más entonces entran pero con el contexto ¿dónde los pondría? dependiendo no sé si eso contesta es una pregunta un poco gallega dentro de las gráficas que has comentado si son los podrías poner los de accesibilidad los puedes poner depende de cómo te esté cómo te esté la accesibilidad con herramientas automáticas y tienes que tener construida toda la web obviamente pues entonces estás arriba del todo de la pirámide estás en los end to end entonces puede llegar al cono de la de que tienes muchos test arriba pero porque te hacen falta porque la accesibilidad es importante un poco mejor gracias buenos días lo primero gracias por la charla solo como pregunta de curiosidad el modelo que has presentado del cuadrante puede encajar mejor si se está utilizando el TDD como desarrollo más que a lo mejor los modelos de pirámides y demás el modelo el modelo este de la matriz es solo para tener una conversación puedes no usar TDD si al final tienes test lo mismo suena repetitivo pero es confianza si tú haciendo los test después tienes confianza ya está entonces la matriz lo único que te sirve es para saber dónde estás ahora cuántos test tengo cómo de difícil es hacer un cambio en el código tardo mucho en hacer un cambio o tardo poco tengo que invertir mucho esfuerzo porque el código es complejo pues ¿hacia dónde queremos ir? ¿queremos que el código siga complejo? pues vale porque ahora queremos centrarnos en otras cosas o en nuevas features o en nuevas historias pero la matriz lo que te sirve es para mantener esa conversación con el resto del equipo y ser capaz de setear las expectativas oye ¿dónde vamos ahora? ¿vamos a tener más test? ¿o es que ahora el contexto de la empresa es que hay que ir rápido y hay que dejar un poco de lado los test? ¿o somos un banco y hay que irnos más a la izquierda y tener mucha confianza y que las transacciones que hacemos vayan finas? pues para eso te sirve la matriz para ser capaces de charlar de oye ¿qué pasa? Muchas gracias por la charla una pregunta sencilla es una charla de beginners si tuviera alguien que fuera junior que empezar con esto ¿qué recomendaciones le darías o le darías a esa persona para poder ir empezando en cómo llegar porque claro estamos hablando de estrategia de testing tienen que aprender testing entonces ¿cuál sería la guía que tú le darías a esa persona? pues gracias básicamente la historia es saber hacer escribir código sabes escribir código ahora intenta escribir test te vas a frustrar porque en tu cabeza el código funciona y tú le das a la pantalla y eso funciona pues tienes que aprender a hacer test que de verdad o hacer código que de verdad encaje con esos test una vez que ya sabes hacer test ya dices tú bueno pues los test a lo mejor son lentos ¿por qué son lentos? bueno pues porque hago unos test con unos setup muy grandes a lo mejor hay una cosa que se llama test unitario que yo moqueo cosas y aprende lo que son los moques y estas cosas y va poco a poco yendo por ese camino de vale ya sé lo que es un test ya tengo las diferencias de los test unitarios y no sé qué y llega un momento en el que dice bueno pues ya sé diferenciar los tres tipos de test vamos a hacer estrategias de testing porque podemos hablar de las distintas diferencias hola buenos días y gracias por la charla una pregunta en tu experiencia ¿cómo manejáis la relación QA desarrollador? ¿en qué cómo ves tú de importante la implicación del desarrollador? ¿tenéis perfiles separados? ¿realmente hay mucho test hecho por desarrollador o está totalmente separado tú desarrollas yo testeo aparte del unitario que sí sobrecae más sobre el desarrollador? mi contexto es un poco secado nunca he trabajado con un equipo de QA entonces es un poco complejo donde estamos ahora si tenemos QA pero lo que hace QA es ayudarnos a entender los test a cómo hacemos los test ¿de verdad tiene tanta importancia testear ese if o ese throw que sale o hay que hacer los test un poco más grandes o más de integración o ayudarnos de esa manera o cómo se te hace todo el entorno que tenemos de la infraestructura para ser capaz de ejecutar test cómo cuando metemos una feature flag eso va a afectar a los test que ya hay en producción o no esas cosas son las que nos ayudan la gente de QA cómo involucras a QA yo qué sé es que nunca he trabajado con gente de QA al lado pasar cosas por encima no sé bueno lo primero pues gracias por la charla yo te cuento un poco mi caso porque claro yo ahora mismo estoy en un gran refactor en una aplicación con mucho código legacy y bueno es una startup entonces ahora mismo están validando negocio y yo muchas veces recibo una llamadita pues oye el negocio me dice quiero esta nueva feature porque es que queremos validar tal pero claro el código es legacy entonces es súper frágil y me encuentro en la situación de que no sé qué estrategia seguir no de test porque bueno por lo menos quiero intentarlo para no morir no intento cada vez que me llamen o sea porque claro es decir qué hago cuando la startup quiere cosas rápido pero tampoco quiere gastar mucho dinero y necesito saber pues ganar confianza en que lo que estoy haciendo cuando me toco a feature no se va a partir o sea qué estrategia es la mejor cuando tienes un poco que código legacy las features cada vez son más frecuentes y hay poco dinero yo iría a intentar sacar los mayores test de integración posible ¿por qué? porque si intentas hacer test unitario te va a costar un montón seguramente el código está acoplado aquello hace unas queries súper raras entonces intenta ir a esos test de integración yo qué sé cosas que te puedan servir hay una una manera de testear software legacy que es test de caracterización que básicamente son como los test de screenshot pero para el código tú lo que intentas es sacar una que el código te escriba algo lo guardas en un fichero y lo que tú haces es comparar las salidas por ejemplo puedes ir poniendo log es feo y quizás no funcione en tu contexto no tengo contexto entonces cosa que puedes hacer tú tienes un log y el log escribe 7, 10 11 cosas lo guardas en un fichero y tú haces cambios en el código y sigues validando que el log sigue pasando a lo mejor me estás pensando yo lo estoy pensando ahora mismo qué cutre eres tío pero es cuestión de ganar confianza y ser capaz de de dar una estrategia una respuesta a negocio porque tampoco puedes invertir tres meses haciendo testing porque hay que sacar features es complicado ánimo buenas muchas gracias por la charla le quería preguntar si hay alguna forma de visibilizar esa confianza si se utilizan herramientas si se hacen reports para decir el número de test que se dan el tipo de test etc básicamente tenemos la manera en la que yo lo haría es que tú tienes el pipeline de despliegue donde se ejecutan todos los test y cómo mides eso cuántos bugs se han sacado cuántos no cuánto es el lead time cuánto tiempo tarda en sacar una feature o no y en base a eso pues ir tomando medidas oye es que yo quiero reducir el lead time en qué estoy invirtiendo más tiempo en las conversaciones desde de refinada o es que el pipeline tarda hora y cuarto a lo mejor hay que atacar el pipeline y hacerlo más corto o más rápido no sé si contestas a tu pregunta no sé si contestas un poco más complicado pero yo haría tiraría hacia ahí la última buenos días muchas gracias por la charla yo quería preguntarte por un pequeño gran olvidado que parece que me encuentro últimamente en el mundo del testing que es el análisis de cobertura hace algo menos de 10 años no se concebía una infraestructura de testing sin cobertura hoy en día parece que ha quedado un poquito escondido aceptamos que tener una cobertura alta o cercana al 100% pues puede llegar a ser una obsesión estúpida pero al menos yo creo que el análisis de cobertura sigue siendo necesario por lo menos te da la foto del mapa de por dónde estás bien cubierto y por dónde estás menos cubierto si toda la razón el análisis de cobertura lo que te da es por dónde no has pasado porque el análisis de cobertura se puede falsear porque si haces un test y pasa por esa parte del código pero no haces ninguna selección la cobertura sigue subiendo entonces te dice por dónde no has pasado es importante en la medida o en tanto en cuanto quieras ganar confianza o poner una medida en plan de tiene que pasar el 80% de cobertura para añadir una nueva feature pues quizás no sea una medida en mi opinión quizás no sea lo mejor posible porque puede falsear eso y tirar para adelante y al final va a haber buja en producción y es como el test no tiene un assertion o tiene un assertion que valide ese comportamiento son importantes la cobertura es importante si hay que obsesionarse no por eso yo ni siquiera la he mencionado porque no es una cosa en la que me termine de preocupar porque lo más importante es ser capaz de mantener esas conversaciones tener esa confianza tener esa seguridad y que el feedback sea rápido y poder mantener conversaciones con mis compañeros oye no está llegando al 80% de cobertura y por qué hacemos ese 80% y por qué no un 70% es el llegar al objetivo al por qué estamos llegando a eso si tú eres capaz con tu equipo de saber el por qué esa cobertura es importante es importante porque el software yo qué sé necesita esa cobertura para salir o porque hemos firmado un contrato y en el contrato dice 80% de cobertura estupendo ya tengo el por qué ya sé por qué estoy haciendo eso o por qué o por qué tengo que hacerlo entonces te sirve para fijar esas expectativas no sé si terminé de contestar pues nada más muchísimas gracias a todas vosotras gracias aplausos 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 aplausos